Y nunca se va a bailar, compadre, es eso Fierro, 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 compadre, fierro más que chula, que chula Viene el asiliento, a los botas, a los primos, compadre Fierro, fierro, fierro más, fierro más Fierro, fierro más Y el seleccionos Que bonito, que bonito Que no hay hombres, ¿o qué? ¿No hay? Sí hay, lo bueno que estamos tocando Por el lado Vámonos hasta las julietas, ¿poríste? Falcón, mayócal Ahí está, compadre